Una de las buenas noticias es que finalmente se debatió en la Cámara de Diputados, se aprobó, luego pasó por el Senado la ley para promocionar el diagnóstico temprano, control y tratamiento de la endometriosis. Nosotros habíamos hablado, ¿te acordás? Aquí en Red Temprano sobre las actividades que estaban realizando en el Día Mundial de la Endometriosis en la costanera Santa Fecina, cuando el puente colgante se iluminó con amarillo, hicieron una suelta de globos, más que nada para concientizar sobre esta enfermedad y la falta de acompañamiento en el tratamiento, ¿no? Y bueno, finalmente salió la ley. Vamos a ampliar esta información y, bueno, cómo se vive esta situación en voz de Melina Balesti. Melina, buen día, ¿nos estás escuchando? Hola, buenos días, sí, lo estoy escuchando. Bueno, ¿cuánto festejo ayer en la legislatura? Vi algunas fotos. Fue mucho, fue algo muy, muy lindo, esperadísimo. Fue como tener un hijo nuestro, de cada una de las que estábamos, de las muchas chicas que pertenecen a los grupos que estábamos presentes, que no se pudieron acercar, porque estamos hablando, por ejemplo, del grupo Endo Guerreras de Bernardo Tuerto, que no son de acá de Santa Fe, está Gisela de Vera, hay chicas de muchas localidades de que no pudieron acercarse, pero de forma virtual estaban siguiendo tan expectante como nosotros en la esplanada y las chicas adentro en el Senado. Bueno, ¿y qué les va a permitir entonces ya que este proyecto sea ley, Melina? Bueno, cuando se instrumente y pueda tener algo protocolar que cumplir y pasos, lo que va a ayudar es el diagnóstico temprano. Muchas de nosotras pasamos de 8 a 10 años en busca de este diagnóstico, que nos confirme como enfermedad endometriosis. Era un camino muy arduo, principalmente porque una de las condiciones que nos da esta enfermedad es el dolor pelviano, es el dolor cuando nos viene, empezamos a tener similares a contracciones cuando una mujer está por dar a luz, y como esos dolores están tan arraigados en la sociedad, muchas veces se pasan de largo. Pasamos por uno, dos, tres ginecólogos y nos dicen, bueno, vamos a probar con tal pastilla conceptiva para ver si se te regulariza la menstruación, y eso no sucede. Y así se tardan los años. Las personas, no las personas, los profesionales, no están tan familiarizados con lo que es la endometriosis, y eso nos afecta muchísimo. Por eso esta ley va a permitir, entre otras cosas, del tratamiento integral, es que los profesionales puedan formarse en la materia y nos puedan ayudar de manera más específica. Sí, además, como vos bien decís, no está tan popularizado por ahí, que es un dolor que algunas es normal que lo sientan, y hay medicamentos de venta libre para poder sobrellevar esa situación, no sé, cuando nos indisponemos, entonces es como que realmente, sí, se patea, se patea, uno no está al tanto de que puede tener endometriosis, y se da cuenta cuando ya, en muchos casos es tarde, cuando van fallando los intentos por ser mamá, ¿no? Sobre todo en esos casos, que son casos que son asintomáticos, por ejemplo, tienen la enfermedad, pero no se manifiesta con dolor intensivo, pero se manifiesta cuando tenés planes de ser mamá, tal vez quedás embarazada y tenés un embarazo utópico, o perdés a tu bebé en un estado de un embarazo avanzado, entonces es ahí cuando indirectamente llegan al diagnóstico, porque tienen que hacer un degrado, o tal vez hacer una cirugía un poco más invasiva, y ven, nos abren y nos ven por dentro y dicen, no podemos creer todo lo que vemos, porque la cantidad de herencias que genera este endometrio, hace que nuestros órganos se peguen uno con los otros. Claro. O sea, no solamente puede estar en las trompas, en los ovarios, en el útero, puede viajar a los intestinos, a la vejiga, comprometernos un montón de partes en el cuerpo, porque no es tan fácil, lo que deteriora, por eso nosotros hablamos de calidad de vida, para que esta ley va a servir para que muchas de las que vienen, de las chicas jóvenes, que va a venir de esta generación, no van a tener que pasar por todos estos años sin saber. Y bueno, y ni hablar de los costos del tratamiento, que eso también, no todas las mujeres pueden acceder al costo que tiene el tratamiento, los medicamentos, esto espero que también ayude en ese sentido. Sí, esta ley va a ser también igualar derechos. En la asociación que estamos, nosotros como ENDO Santa Fe, se hizo una rifa hace muy poco por redes sociales, que nos ayudó un montón para tener un fondo común y poder ayudar a las chicas que no tienen obra social, o que si bien tienen obra social y no les cubre el anticonceptivo que se toma para endometriosis, que es un específico, no voy a decir la marca, pero la droga es diero G, y no estamos hablando de mil pesos, estamos hablando de tres mil y pico de pesos a precio actualizado. Eso se toma cada 28 días regularmente hasta la menopausia, porque lo que nosotros esperamos, esta es una enfermedad hormonadependiente, entonces depende de los estrógenos, lo que hace este anticonceptivo es bajar el estrógeno y darnos una mejor calidad de vida. En el caso de que llegamos a un diagnóstico que esto ayude, porque si te encontrás de repente que vas al diagnóstico por imágenes y te dicen, bueno, tenés endometriosis profunda y no te zafas de la cirugía, tenés que ir a cirugía y después empezar con un tratamiento hormonal. Pero todo esto llega a plata que muchas no lo tienen. Ni hablar si no tenés sobra social es mucho más complicado. En mi caso yo fui operada en 2016 en el Cuyen y hablabas de endometriosis y te quedaban mirando, ¿no es cierto? Como que no sé lo que tenés, pero bueno, vamos a ver qué hacer. Sí, bueno, Melina, vamos ahora a continuar con la lucha, porque si bien ya se dio, podríamos decir, este primer gran paso con la aprobación de la ley en la legislatura santafecina, ahora falta su reglamentación y puesta en marcha. Entiendo que se va a demorar un poquito el proceso, pero bueno, ojalá sea rápido. Tiene que seguir sus pasos esta ley, pero bueno, ya está, ya está la sanción. Así que bueno. Yo creo que esto que nos estuvo pasando, que Alex y Vale se juntaron y armaron en un santafé, fue algo muy lindo, muy gratificante, ya está dando sus frutos, porque si bien es verdad, la ley se tiene que instrumentar, van a pasar meses, no va a ser tan fácil, pero ahora una dice endometriosis y ya no nos hacen a un lado, o no nos tratan de loca, o no nos tratan de histérica, ya ahora hay más responsabilidad, hay más énfasis en el tema, y eso ayuda, no parece, pero recibimos consultas a través de Instagram, de WhatsApp, de muchas mujeres que dicen, pero yo hace 10 años que aguanto al ver de la regla. Entonces intentamos decirle, bueno, anda por acá, hace por allá, pedí tal cosa. No somos médicas, pero ya al pasar por tanto, tenemos algunas cosas como para ayudarlas a las chicas que no duden en entrar al Instagram, poner en dos santafés, mandar mensajes privados, tenemos un chat de WhatsApp en el que hacemos un apoyo emocional terrible, casi una terapia y son cosas que parecen mínimas, pero sirven un montón. Así que la difusión que hacen ustedes por los medios, nosotros por las redes, es muy valiosa. Sí, bueno, no, Melina, es realmente muy destacable. Traduciendo, interpretando lo que vos decís, es un camino muy doloroso, que ya marcaron, que ya pudieron acomodar, y la tarea que hacen ustedes de acompañar a mujeres, a chicas que están descubriendo que tienen esta misma enfermedad, que tienen que transitar este camino, y ustedes ya las acompañan y lo facilitaron bastante. Así que realmente felicitaciones, es muy destacable la tarea que hicieron aquí en Endo Santa Fe, realmente, y bueno, nosotros como siempre a disposición para lo que necesiten aquí. Muchísimas gracias, porque ya te digo, la visibilización es muy importante para que muchas mujeres despierten de esto, de que siempre nos dijeron que somos mujeres, nos viene y bueno, nos va a doler. No, que te moleste, perfecto, puede molestarte, pero que te impida continuar con tu rutina diaria, con lo que a vos te gusta, por ejemplo, te gusta ir al gimnasio, y en tus días, son dos o tres días que te tirás a la cama, realmente, y ahí empiezas a jugar un poco la psicológica, de decir, estaré loca, me estará doliendo, ¿cómo puede ser que me tire a la cama? Y nos culpamos, nos culpamos un montón por esto, que nosotros no lo elegimos, viene y tampoco sabemos la explicación científica que tiene la endometriosis. Entonces, en Endo Santa Fe, para toda la provincia, hay grupos en distintas localidades, googleenlo, busquen en Instagram, hay un montón de información. No somos sensibles, no somos histéricas, el dolor es incapacitante en muchas de las chicas, en otras no tanto, pero si nos dejamos estar, muchas veces nos encontramos, como vos decías, de que el deseo de ser madre no es tan, es algo que les esquiva a muchas mujeres. El 40% de las mujeres con endometriosis padecen infatilidad. Entonces es un tema importante, que hoy está totalmente visibilizado, somos las chicas de amarillo, y para la que necesite ayuda, no dudes, nosotras vamos a empatizar con ese dolor, y algo vamos a hacer, lo sabemos bien, pero algo vamos a hacer. Totalmente, y también, bueno, con toda la información que nos diste, que compartimos, también a muchos papás, mamás, que estén atentos, cuando sus hijos, perdón, sus hijas manifiestan estos dolores, estas situaciones. Así que también a estar atentos, porque por ahí una jovencita que tiene dolor, como vos decís, es natural. Bueno, a los padres también, que se pongan en contacto con ustedes, que averigüen, que se informen, está muy buena la actividad que están realizando. Así que bueno, Melina, muchísimas gracias. No, a ustedes, a ustedes por la difusión. Bueno, de esta forma entonces, la ley de endometriosis para facilitarle y hacer más accesible el tratamiento, el diagnóstico a las mujeres que la padecen. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.